El jefe de la Policía Nacional en Piura General, Denis Pinto, indicó que no se permitirá la infiltración de delincuentes en sindicatos de construcción civil. De otro lado, negó que la red criminal La Cruz de Piura se esté reorganizando. Bueno, estamos trabajando tanto el personal de inteligencia, personal de obras, con la fiscalía, estamos trabajando para poder, no le puedo adelantar sobre el trabajo que estamos haciendo, pero ya están bien avanzadas las investigaciones al respecto. De esta manera garantizó el trabajo de su institución en contra de la presunta reestructuración de bandas delictivas, como es el caso de La Cruz de Piura. El jefe de la Policía General, Denis Pinto, indicó que de ninguna manera se permitirá que estas organizaciones criminales vuelvan a tomar el control de la ciudad. No, no, no se va a permitir. Ustedes saben de cuánto nos ha costado mantener acá la tranquilidad y la paz en Piura y no vamos a permitir que nadie se venga a interferir con esa seguridad que ustedes se merecen. A través de la Oficina Regional de Inteligencia y Unidades Especializadas se le sigue el paso a personas que delinquen. Las declaraciones las brindó luego de entregar seis motocicletas y una camioneta a la unidad de Águilas Negras. Los vehículos fueron donados por la Superintendencia de Banca y Seguros.